Bueno señores, es que acabo de escuchar esta puta mierda tío, paso flow que me gasto Y si que no tiene sentido tío, es que no se que acabo de escuchar, la verdad, no tengo ni idea de lo que acabo de escuchar Es una locura, señores vamos con el ultimo tema de este EP, que me, es que Fíjate en lo que te digo que me parece uno de los mejores EP's de todo Chile Para mi este EP, por ahora supera por ejemplo el de Jere Klein, con todos mis respetos El de Jere Klein es muy, es que es muy buen álbum, es muy buen EP el de Jere Klein Pero es que hermano, es que contando ya con estos dos temas, no para el TL, doy hielos Este lo quitamos, este es, este tema con todos mis respetos es bueno pero no, no tiene nada que ver Tengo por una nueva, la fumada, fluye, es muy buen tema con mi hombre Jairo, Vera Esto, no tiene sentido, es que no se que acabo de escuchar la verdad, osea sinceramente Y Loli es que es un temor, y ahora vamos con Eo Eo, osea King Savage va para allá hermano A ver que vamos a hacer Creo que vas a entregar otro palo, ya lo se hermano Le voy dando like, venga le voy dando like, no te aviaron perro Pero tu deja like en este video, vale, no te meto la hostia Bueno cuando empiece, mientras os cuento un chiste, eh, vale Y va, na Era para hacer tiempo, es que no me se ningún chiste, la verdad Lo peor de todo es que ahora se ha parado esto, no se por que Oye, eh, puedes empezar ya Ah, es que me acaban de decir por, eh, dirección Por producción, perdón Que estaba haciendo tiempo, Youtube, para que le deis like a este video, vale Esa, esa gata, esa gata, esa gata quiere, ah Esa gata es lo que quiere, es bellaqueo, eo, eo Pero tu eres tonto, King Savage o que te pasa Osea, estas secando, eh, lo que se supone que has limpiado Y a la vez lo estas pisando, hijo de puta Me representa Esa gata es lo que quiere, ella es lo que quiere Cuando sale palatico, las mujeres, siéntenselo Gato, chavo, pa' hacerse la uña y el pelo Cinco lucas más pa' hacérselas, tome los senos Dos melones pa' gastar en el party Ella no gata, me lo Le da su corte, el piquete, el tapo Uuuh, que es ese beat ¿Moustache? Es moustache, ¿no? Hay magic en el beat también, eh Nah, se nota que aquí se han vuelto locos, eh Osea, no te he sentido Esa es el beat es una locura, es el turbo Me vuelve muy loco, eh ¿Cómo sabía que iba a volverse loco Después de decir el duro de la rima Ese soy yo? Osea, espera Tus amigas le dicen que está saliendo con el duro rima Morrima, ese soy yo The Godfather, tu taita, el boss The Godfather, tu taita, el boss Pues es que va a seguir Osea, esto no es nada Dios Como me gusta este tipo de chantos que parecen freestyle Morrima, ese soy yo The Godfather, tu taita, el boss Está arrancando duro pa' te pues llamar a esos Ese puri yo, dímelo como janta con arroz Es que esto es un temazo, hermano Ese no tiene sentido lo que estoy escuchando Es que es un ep de cojones Es, es que su pueblo ¡Mucho! ¡Tっちゃ que das croma a grabar un video por no ir subirlo como post Que se acarga lo que quiere Es pellaqueo, ehu, ehu Ese acata lo que quiere ¿Ec guayeteo? Eo, eo ¿A qué tema es este? Osea, porque está haciendo referencia a un tema yo creo, ¿no? Si hombre, esta Esto es otro tema creo Porque me está sonando mucho Esto No sé la verdad O sea Me recuerda mucho a algo Eso no, soy el único Me dice que Me dice que fanática de los perros del fin Masi son del monstruo Si más chica en el fin Si ese culo cantara no le cobro el fin Pa' chingare cuya cocina y la tienda es derribita Me lo mami ¿Dónde tú estás? Que quiero perrearte Que quiero perrearte Está en referencia No sé si es referencia Pero coño que es igual la verdad Sex time Sí, sí, sí Está diciendo Cosas de temas Muy bueno Soy reaction Si quiere gastar tu plata Plata mami Aquí hay Pero si te enamora Bye bye Esa gata lo que quiere Es bellaqueo Esa gata lo que quiere Es guayeteo Esa gata lo que quiere Es bellaqueo Oye, muy bien quizás vas aquí, eh Pero es que méritos, muchísimos méritos A Mustache y Magic, porque este beat Es de otro planeta, es otra galaxia Esta mierda, eh Bueno Esa gata lo que quiere Esa gata lo que quiere Quinsabas ya en la casa Usted te me conoce Ahora me voy a llamar el tú del perreo El kaita El fad Tú llámate como tú quieras, hermano Porque tú lo mereces Es muy bueno, quinsabas, perro Muy bueno, muy, muy bueno Yes Papá, papá Ah, ja, ja Hermano, me estoy dando cuenta Que en este EP Hay muchos temas que se merecen Desde ya un remix, eh O sea, que desde el momento En que le hagan un remix Con un videoclip Se pega cualquier tema, eh De este EP Es una maldita locura Ya no me hagan más pistas de perreo Porque va a dejar la patada Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Muy bueno Eh, en cuestión El EP Como nota media le meto Un 9 Yo creo Y voy a decir 875 Porque O sea, tampoco es el EP perfecto ¿Vale? Eh Pero es muy, muy bueno O sea, yo cuando salga el EP perfecto Diré que es un 10 O el álbum Es un 9 esto O sea, es muy difícil que llegue a un 10 algo ¿Vale? Pero es un Es muy buen trabajo Muy buen trabajo, Sabas, eh Muy, muy bien La verdad Señores, espero que hayáis disfrutado las reacciones Espero que A De a futuro Porque no lo sé Hasta que Empecé a ver el apoyo que dais Espero que apoyéis muchísimo las reacciones Y nada más, señores Nos vemos en la próxima Chau 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 Chau